... Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a La Tertulia, Biosfera Televisión, entrega de este lunes 20 de junio, 20 o 21, 21, que empieza el verano. Claro, ¿qué tal Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes. Tenemos aquí a Paola que siempre me pone el reloj en hora. Claro, es que iba a decir eso, 21 de junio ha empezado el verano a las 4 y 32 minutos de esta pasada madrugada, va a durar 93 días y 15 horas, ya unas poquitas menos porque llevamos ya verano recorrido, ha empezado el verano lloviendo, somos así, aquí en Lanzarote, por llevar un poco la contraria al resto del mundo, y en el ámbito político ha empezado el verano lloviendo, no, una tormenta espectacular. Hoy en el cabildo de Lanzarote incluso la coalición cara ya ha salido del pleno, porque no estaban de acuerdo con un informe jurídico que no les daba la razón en lo que ellos consideran que hay un caso, que es el caso Sosa, y que al final lo que ha sido es una expulsión mal hecha del propio Sosa, y por tanto el secretario ha dicho, este señor no está expulsado, y ellos han dicho como que no, se han enfadado muchísimo. La presidenta les ha lanzado un reproche también, ciertamente duro, que tienen en viaesferadigital.com, y luego se ha hablado del tema Inalza, Paola, que también eso ha provocado tormentas, reproches, y no sé cuántos, que ha empezado el día calentito, ¿para qué nos vamos a engañar? Por todos lados, sí, es que lo estábamos comentando junto antes de entrar, que la verdad que ha sido una locura de día, primero por eso, porque ha empezado el verano, hemos abierto las puertas de casa, y ya estaba lloviendo, con lo cual eso yo creo que ya era un indicador de que muy bien el día no iba a ir, y evidentemente luego en el cabildo pues hemos visto este, yo creo que desagradable espectáculo, show, digámoslo así, porque efectivamente Coalición Canaria se ha ido cuando no ha estado conforme con lo que aportaba el secretario en este caso. Tenemos el momento. Ah, tenemos el momento, vamos a verlo. ¿Cómo vamos a comentar de este circo que ustedes han hecho, don Marcos, para defender a un tránsfuga, nos vamos a abstener y nos vamos a salir del pleno en este punto, muchas gracias. Que coste el acta todo lo que he dicho. Entonces, o sea, es un poco... Nos ausentamos del pleno, señor presidente. Bueno. Te pones un poco, te asusta, ¿eh? Dice, que conste, ¿no? Y justo se va, y ahí se van todos. Que también digo que se han ausentado por un momentito, que luego ha vuelto Pedro Sánchez y se ha reincorporado, volvió un poco desubicado, como es obvio, para debatir el resto de puntos del día. Bueno, en fin, yo creo que al final la gente lo que espera es otra cosa de los políticos. Es verdad que se debata, la discrepancia es buena, nos estamos mal acostumbrando a no discrepar, y eso lo que hace es todavía enfatizar más los polos en los que se está convirtiendo esta sociedad. Bueno, luego en la segunda parte nos visitará Alberto Acosta, que es la buena noticia del día, ya podemos seguir recibiendo gente y reincorporándonos a esta nueva normalidad, y ya estará con nosotros Alberto Acosta, nos ayudará a entender un poco todo esto, y en la primera parte, en cuanto pongamos el reloj de la actualidad en hora, hablaremos con Yolanda Ruano, que ya está aquí con nosotros. Hola, Yolanda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bienvenida. Ella es escritora y profesora del IES San Bartolomé, y con ella hablaremos de una cosa muy chula, que se va a presentar esta misma tarde, y es que el alumnado de segundo de la ESO del Instituto de San Bartolomé, junto con Yolanda, pues ha escrito un libro basado nada menos que en la odisea de Homero y aplicado a Lanzarote, y que además tiene un fin benéfico, del que ahora hablaremos también, porque es todo bonito, lo miremos por donde lo miremos, o sea, que no todo va a ser mal rollo y malas historias en este informativo. Pero sí tenemos que poner el reloj de la actualidad en hora, en cuanto a los datos, va bajando el número de casos activos en Lanzarote. Sí, los últimos que conocemos son los del día de ayer, como siempre decimos, a muy poquito de conocer los de hoy, los últimos fueron esos cuatro nuevos positivos, y dejaron a la isla, estamos actualmente con 75 casos activos, con lo cual, sí, efectivamente, y afortunadamente vamos bajando esa línea de nuevos positivos, y también, por tanto, el número de casos activos, porque también se van notificando altas por día, y también se ve reflejado en el hospital, Jaime, no solo esto, sino que también lo hemos dicho muchas veces, la vacunación va muy bien en la isla de Lanzarote, por tanto, aquellas personas que enfermaban de gravedad y que tenían y requerían hospitalización, ya están vacunadas, y lo digo, se refleja en el hospital. Actualmente, nos lo decían esta mañana, una única persona en la UVE y una única persona en planta. Bueno, para aquellas personas que, en fin, los puede haber dicho, los hay, que buscan enseguida la letra pequeña en todo tipo de contrato, nos podrán decir, sí, hombre, sí, están llegando personas migrantes que dan positivo en COVID. Sí, es verdad, lo que ocurre es que, estadísticamente, ahora es otro recuento. Lo que Sanidad informa siempre es, digamos, de los casos nativos, no de los casos importados que tienen tratamiento, que tienen su protocolo, que se lo digan a la alcaldesa de Aria, por cierto, si no se sigue el protocolo. Sí, a ver, es verdad que no los notifican conjuntamente con los casos de aquí, locales, de Lanzarote, porque, digamos, que ya se da por hecho que esos casos están totalmente aislados y totalmente vigilados, ¿no? Es como una cosa aparte, efectivamente. Yo creo que lo comentas por el último acontecimiento. Político y más llamativo. Exacto, sí. Bueno, yo creo que en estos casos lo mejor es la transparencia y nos poníamos en contacto este fin de semana con la alcaldesa Aria y efectivamente nos confirmaba que está aislada, confinada, no solo ella, sino conjuntamente con otras 22 personas que ayudaron en ese último rescate de la patera que llegó a Orsala, en el que recordamos fallecieron desafortunadamente 4 personas, porque 7 de las personas, 7 de los migrantes que llegaban a esa patera han dado positivo en COVID, con lo cual evidentemente se ha cumplido con los protocolos y según se ha sabido de esos positivos, se mantienen aislados. Se les ha hecho una primera prueba al momento en la que han dado negativo, pero como ya sabemos en estos casos, o ya deberíamos conocer, tiene que pasar un periodo de tiempo y este domingo se les va a realizar esa segunda prueba para comprobar si efectivamente son o no positivos. Así que se les ha interrumpido momentáneamente la vida. También a todas esas personas que han tenido que salir de su núcleo familiar, de su entorno habitual y permanecer aisladas durante este espacio de 10 días, le mandamos un saludo desde aquí a la alcaldesa y al resto de personas, porque a lo mejor están solas ahora en una habitación y eso lo tiene la compañía de la tele. Pues probablemente, sí. Por ejemplo, en el caso de la alcaldesa lo confirmaba, que se ha tenido que ir de casa, obviamente, porque con su pareja, con su niña y demás. Entonces, pues como dice, se les para la vida, pero por un buen motivo, sí que decir que la alcaldesa nos comentaba, lo pusimos también el fin de semana en Biofera Digital, que si lo tendría que volver a hacer, lo volvería a hacer, porque la humanidad está ante todo y evidentemente se trataba de la vida de personas. Sí que decir, para que la gente se quede tranquila y se sepa sobre todo que en estos casos se está controlando todo y se llevan a cabo los protocolos de manera estricta. Además, Sanidad ha decidido que va a ser un cribado, creo recordar entre 50 y pico personas, creo que 55 o 56 personas, entre las que estuvieron entre todo ese rescate y demás, para confirmar y evitar cualquier problema. Pues es la cara amable de la política, si empezábamos comentando en la tormenta de verano, en el cabildo y esos malos modos y esa intransigencia, intolerancia, ahora me voy, si no estoy de acuerdo contigo, pues cógeme largo, pues estos otros ejemplos que nos acercan bastante más con las conductas más humanas y que nos reconfortan. Tanto con, oye, he tenido que interrumpir mi vida, tengo una niña pequeña, e incluso me he tenido que ir de mi casa, pero si sucediera otra vez lo mismo, lo volvería a hacer. Bueno, bueno, chapo. Vamos a hablar de esto. Esta tarde a las siete y media se presenta un libro basado en la Odisea de Homero, escrito por los alumnos de segundo de la ESO de San Bartolomé y coordinados por su profesora Yolanda Rubano, que nos acompaña, es escritora, fue Premio Nacional de Ensayo 2019 y, en fin, y se me están agolpando un montón de preguntas ya porque que los chinijos escriban, que escriban un libro. El libro está editado ya, lo ha editado la propia Yolanda y será publicado, pues en breve, gracias al Ayuntamiento de San Bartolomé y al IES de San Bartolomé. Vamos a empezar por el principio, Yolanda. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro que ya esté basado en la Odisea? Sería la siguiente pregunta, pero en principio de escribir un libro, ¿qué cara pusieron los pibes, los jóvenes? Pues la verdad es que ellos se quedaban muy sorprendidos y cuando yo les propuse la idea, a ver, el proyecto tenía una finalidad y era que a los niños no les gusta leer generalmente y entonces todos los docentes llevamos ahí siempre una tarea de intentar motivarlos. Entonces yo pensé que íbamos a reinvertir los papeles y que los íbamos a hacer escritores porque para escribir hay que leer. Y entonces les propuse que íbamos a escribir un libro y ellos me miraban como diciendo, bueno, esta mujer que viene ahora de la mancha nos está contando esto que dice. Claro, eso está porque, claro, eres interina, te acabas de incorporar relativamente hace... Bueno, yo llegué a Lanzarote el año pasado, este es mi segundo curso aquí y ya me insularicé, me enamoré de la isla y ya me insularicé aquí. Pero que da igual que los niños sean de Lanzarote que de Tomelloso o de Santillana del Mar, o sea, les gusta igual leer. Nada, nada, leer, leer, nada. Pero claro, no me conocían, era lo que quería decir, ¿no? Y entonces, claro, yo les decía eso y además les decía, y lo vamos a publicar, ¿no? Y ahí ya sí que decían, bueno, esta mujer que dice... Pero conforme ellos ya vieron, pues eso, que se iba editando el prólogo, que ya iba saliendo el número de páginas, ellos han colaborado en todo, ¿no? Y entonces han aprendido muchísimo y yo de ellos muchísimo más. Claro. Que ya salían los nombres de los autores, que ya salían sus historias. Entonces empezaron a meterse de lleno en el libro, empezaron a motivarse, a escribir y hacerse responsables de su propio aprendizaje. Entonces, la idea de que fuera de Homero es porque eran 38 alumnos, entre alumnos y alumnas. Entonces, qué mejor que la odisea de Homero, porque se puede jugar con muchísimas aventuras en diferentes territorios. Claro. Ellos han elegido las localidades 19 de la isla, todos ellos son semidioses, está basado en esa mitología que les da unos poderes y luego el resto lo han hecho ellos. Claro, y en cada localidad pasan cosas, ¿no? Sí. Más épicas o menos y demás. Sí. Yo tengo mucha curiosidad por saber, porque, no sé, al final son alumnos de segundo de la ESO, ¿no? Sí. Mucha curiosidad por el momento en que, porque ha hecho cada uno de ellos una historia y demás, y luego te llegan a ti, imagino, y tú has sido quien lo ha corregido un poco. El momento en que te llegan esas historias y tú las lees, ¿no? Sí. Como cuando se corrigen los exámenes. Maravilloso. Sí, imagino, ¿no? Maravilloso. O sea, yo al principio pensé que era muy ambiciosa, yo en todos los proyectos filológicos, la verdad es que soy muy ambiciosa, pero es que cuando ellos me mandaban los textos, empezaban a crear druidas, quimeras, fenómenos paranormales, y yo, me hablaban de la... Entonces... Porque los niños son niños y siguen teniendo la imaginación intacta. No muchísimo más que nosotros. Claro. Ese es el poder del libro. Entonces, claro, yo cuando me dan esas historias, yo he leído historias que he llorado, que he reído, que he aprendido, y que me he tenido que ir a internet a decir, bueno, que dice que no lo entiendo, que es esto, y he descubierto un montón de mundos que han creado ellos, y que son mundos totalmente maravillosos. Porque, ¿les has hecho leer la Odisea? O, en fin, solo cantos así, digamos, determinados. Claro, yo les he explicado más o menos el sistema, y lo que les hice fue estructurar en tres partes el libro. Fue explicarles, pues, un poco la Odisea de Homero, porque es un libro muy denso, además es un libro de adultos, y había que adaptarlo a ellos, ¿no? Entonces, pero ellos lo han entendido a la perfección. Es que tengo que decir que he sido muy afortunada por ser la profesora de estos 38 genios. Es que ellos han, vamos, han roto todos mis horizontes de expectativas. Yo pensaba que podía salir bien, pero no una obra monumental como la que han hecho. Porque encima son 38, claro, en segundo distribuidos en varias aulas. En dos. En dos aulas. Yo era profesora de segundo A y segundo B, de lengua, castellano y literatura, y además en cada aula tenía 19 alumnos. Por tanto, el grupo A y el grupo B tenían que escribir con un compañero, cada uno del aula distinta, y entonces tenían que aprender a compartir y a tener juicio crítico. Y eso también les ha enseñado un montón, ¿no? Entonces tú tienes que escribir con otra pluma, ¿no? De otra persona que no conoces y os tenéis que poner de acuerdo. Pero es que ha sido, de verdad, es que ha sido la mejor experiencia filológica de mi vida. Es que entre ellos se decían, oye, a las cuatro, que mañana hay que entregar la segunda parte, si no te da tiempo, a las cuatro pues no vayas a entrenar y yo te espero a las cuatro y media y me pasas a... Bueno, es que... Claro, pero yo creo que todo viene también y ya aprovecho ya que te tenemos hoy aquí con nosotros para agradecer la gran labor y valorarla, la gran labor que hacen también los docentes porque es muy importante encontrar y dar con la tecla para motivarlos, la motivación para que consigan hacer este tipo de cosas, ¿no? Ni ellos mismos igual imaginaban que podían llegar a escribir un libro, ¿no? A formar parte de un libro y gracias a esa motivación que aportan los docentes lo consiguen. Claro, yo no se lo creían. Y es un libro de pibes dirigido a otros pibes. Sí, totalmente. El público será justamente público infantil, juvenil, al que va dirigido este libro, ¿no? ¿Qué te has encontrado más? Porque, claro, la odisea es un... viajes, aventuras, tragedias, yo qué sé, valores humanos también, ¿no? Muchísimo de eso. El honor, la familia, el no sé qué. ¿Por dónde han ido los tiros de los alumnos? Pues mira, ellos han cogido toda la cultura clásica, que para ellos era más desconocida y era la que yo les daba un poco las pautas. Y entonces la han mezclado con la ciencia ficción actual más moderna del siglo XXI, que es en la que ellos han crecido y donde ellos han nacido, ¿no? Entonces, es maravilloso porque... No puedo contar muchas cosas porque... No, no sé spoiler, ¿no? Exacto. Pero sí que es verdad que es rompedor, ¿no? Es rompedor porque encontrarte a semidioses haciendo una serie de actividades como ir al campo terrero de lucha o jugar a la bola canaria. Ajá. O sea, que lo han adaptado a la... A su realidad. Al costumbrismo, pero también a las nuevas tecnologías, seguramente. Claro. A uno de ellos, ¿no? Incluso te hablaban, por ejemplo, pero es que ha sido totalmente libre. O sea, tú solamente le decías, bueno, pues mira, tú vas a ser este dios, vas a estar en Famara o en Güime, o cada... Son 19, ¿no?, localidades. Y pues ya tú desarrollas tus aventuras. Y a lo mejor leías un caso de bullying. Imagínate, ¿no? O sea, un dios mediando o interviniendo o interactuando. O sufriéndolo, porque son semidioses. Son semidioses, tienen una parte humana, que eso también les da más juego, por tanto también tienen el guiesio, y eso es porque es su realidad, es su día a día, ¿no? Lo que pasa es que, claro, está todo tan perfectamente hilado que tú empiezas a leer la Odisea de Lanzaronte y es que te metes dentro del libro, estás dentro de... Estás con ellos. Ellos se han convertido en literatura. Es que es una muy buena forma para conocer también los pensamientos y la realidad de los jóvenes. Sí, sí. Porque quieras o no, inconscientemente o conscientemente, todo lo puede envuelcar en el papel, ¿no? Entonces, al final... Claro, lo que sacas es que lo tienes. Exacto. O lo has vivido. Es que lo tienes, efectivamente. Entonces, yo creo que es una muy buena forma, más allá de esto, de plantearse que puede ser una buena forma de que los jóvenes cuenten su realidad, ¿no?, o sus pensamientos. Y este proyecto, bueno, terminará en una publicación, ¿no?, financiada o editada por el Ayuntamiento de San Bartolomé y por el IES de San Bartolomé, que tiene un fin benéfico que ahora también contamos y que está basado, como decíamos, en la Odisea, pero tiene también una segunda parte. Bueno, claro, ya está terminando el curso y ya será un poco difícil, ¿no? Pero la Odisea, según contaban, ¿no? Era, al parecer, un compendio de relatos de los rapsodas que iban pueblo por pueblo contando historias, no sé cuándo, no sé qué, y alguien lo mezcló, bueno, el escritor, y lo lanzó, ¿no? Quiero decir, los niños pueden ser, también se pueden convertir en esos rapsodas que vayan clase por clase, ¿no?, en el IES contando la historia. Bueno, nosotros queremos ser rapsodas del siglo XXI y nuestra pretensión es que nuestro libro entre en todas las aulas de todos los institutos de secundaria de toda España e Hispanoamérica, de todos los que tengan habla hispana, porque es una forma de llevar la cultura lanzaroteña al mundo por un sitio. Otra forma es motivar a la lectura porque esta historia atrapa a los adolescentes y también a los adultos. La historia de la Odisea de Lanzarote. Sí, ellos tienen una fuerza, una imaginación, una forma de expresar lo que sienten que es superior a la de cualquier autor adulto. Y ahí está la magia de este libro. Entonces, es un libro que, hasta niños más pequeños, tenemos un colaborador que es Kiran Darlani, que es un niño más pequeño, que conoció la historia y entonces quiso dibujar el mapa de las localidades de Lanzarote donde transcurrían los hechos. Entonces, yo he ido comprobando a otros niños, que les he ido leyendo partes, cómo este libro los atrapa, no se identifican. Entonces, ellos le dan esa verosimilitud que es importantísima. El niño antes no leía porque a lo mejor no creía lo que leía o lo veía muy lejano a su realidad. No reconocía los escenarios. Exacto, a lo que ellos sentían o a lo que ellos vivían. Pero ellos ahora han escrito realidades que son coetáneas a otros niños. Entonces, captan mucho la atención de sus iguales. Es un libro escrito entre iguales y para iguales. ¿Y en Guatiza pasan cosas, por ejemplo? No, Guatiza no está. Esa la podemos dejar para si hacemos la segunda parte. Pero claro que pasa, lo que pasa es que no lo hemos contado todavía. Y en los valles, donde tenemos unos molinos que a lo mejor tampoco pasan cosas en los valles. Bueno, pues mira, la segunda parte. Vamos a esperar a la segunda parte. La segunda parte es la que nos queda. Porque el viaje a Itaca fue larguísimo, con lo cual todavía puede haber muchísimas más localizaciones. A mí sí me gustaría que hubiera una segunda parte. Lo que pasa es que mi condición de interinidad no me permite, ellos ya lo saben porque ya se lo he dicho, no me permiten asegurarles que yo pudiera seguir con ellos el próximo curso. La segunda parte es de otro lugar de España. Bueno, tendría que ser de Lanzarote porque yo me he cerrado esta isla y entonces me podría tocar en cualquier otro instituto. Sí, mi intención. Si ellos quieren, porque esto tiene que ser que ellos se ofrezcan, ellos quisieron, un poco incrédulos al principio, porque no se veían de momento con 14 años como que iban a escribir un libro. Hay un colectivo de 38 personas, hay de todo allí. Hay gente que de entrada te dirá encantado y hay gente que dirá, ¿qué me estás contando? No, 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 pero ellos, hombre, al principio no se lo creían, pero ya conforme, yo ya les iba proyectando como me iba quedando el libro. Luego, además, todas las ilustraciones del libro las ha hecho una alumna y ha hecho ilustraciones que es que son espléndidas, que son maravillosas, es que es una maravilla. Y se quitaba tiempo que ella le decía, no, no, tú primero dedícate a los estudios, pero es que era a lo mejor de noche y te mandaba, mira, el siguiente capítulo. O sea, que es que ellos han sido muy responsables. Esto es extracurricular. Sí, sí, sí. No sé si esto les ha contado nota o no para la asignatura, pero que en todo caso no. En principio no. No forma parte del currículum de la asignatura de lengua castellana y literatura. En sí, ¿no? El hecho de escribir un libro, sí que hay un criterio de evaluación, que es la creación, ¿no? O motivarlos para la creación. A ver, yo directamente me fui a que escribiéramos un libro y es lo que hemos hecho. Tiene carácter benéfico. Exacto. Va a las ventas del libro que se recaude, se va a la organización de protectora Sara, de Anímales. ¿Quién lo ha decidido? ¿El propio alumnado por votación popular? Sí, nos hemos puesto de acuerdo en todo. Ellos han tenido voz y voto en todo el proceso, han sido además conscientes de todo el proceso. Esto es un hito histórico además, porque cuando yo fui al registro de Madrid, de autoría, me dijeron que es que era muy difícil porque ellos, claro, eran menores de edad. Entonces, el libro tenía que estar registrado por mí. Entonces, yo decía, no, no, es que el libro es de ellos y mío. Entonces, ya el alumnado ya estaba tan emocionado que decían, pues, profe, pues póntelo tú. La cuestión es que ellos querían que saliera el libro, ¿no? Y entonces, al final, conseguimos que se creara una obra de colaboración, que yo tenía los derechos, pero tenía 38 coautores conmigo que colaboraban en la obra y entonces lo pudimos registrar por fin así. Que nos han ayudado también mucho desde Las Palmas, en el registro de autoría, desde Madrid. Y, claro, luego yo decía, a ver, yo no quiero ninguna retribución económica porque para mí lo máximo que puedo ganar yo es la ilusión y es haber conseguido que ahora estos niños amen la lectura, es que la aman, es que les encanta leer y les encanta escribir. Entonces, para mí eso no tiene precio, eso no se puede medir, ni se puede contar. Y ellos eran menores y no podían tener ninguna retribución. Entonces, yo les planteé, mira, lo mejor es que todas las ventas de este libro, porque yo una vez que ya lo había leído, sabía que este libro no iba a pasar desapercibido, es que vayan destinadas a una ONG. Y qué mejor que sea de la isla, ¿no?, de vuestro propio entorno, porque es una retribución entre la cultura y la economía y la sociedad lanzaroteña. Y entonces ellos, de motu propio, eligieron Sara, la protectora de animales y de plantas. Y entonces, pues ya, gracias también a nuestro community manager y nuestro asesor, que siempre nos ha ayudado, que ha sido Dipa Daldani, pues entramos en contacto también con Sara, con los medios de comunicación, hacemos la presentación. Y todo esto empieza a convertirse, pues, en real, ¿no? Todo ese sueño que empezamos soñando, pues ya vemos que empieza a cobrar vida. Y además, todo es un poco un reflejo de la propia obra, ¿no?, o una metáfora. Uno dice así. Es decir, lo importante no ha sido llegar hasta ese punto, que también, como es lógico, sino el camino, ¿no? El camino que es un poco lo que... Exacto. Todo el trasiego que nos ha llevado desde que empezamos a escribirlo hasta el final. Y quiero decir que es muy importante el final de La Odisea, porque ahí nos hemos desmarcado un poco de Homero. Sí que regresamos otra vez a San Bartolomé. La historia empieza en San Bartolomé y termina San Bartolomé. Y el regreso sí que es común. Pero después hay un final que también está muy relacionado, relacionadísimo con Lanzarote, que rompe todos los horizontes de expectativas. Pues yo creo que es un momento para dejar la entrevista, ¿no? Sí, totalmente. No voy a ser que nos equivoquemos y contemos finales. Exacto, exacto. Eso no, eso no. Otras cosas. A las siete y media en el Teatro de San Bartolomé, hoy lunes, si nos ven repetido, pues ya no será posible. Pero, en fin, hagan por enterarse y por hacerse cuando salga de este libro, hagan un seguimiento que haremos nosotros también por donde van las cosas. Pero hoy lunes, siete y media de la tarde, Teatro de San Bartolomé, estará el equipo del IES, estará en representación del Ayuntamiento de San Bartolomé y estarán los protas de toda esta historia. Y sus familiares. Los alumnos y los familiares. Y sus familiares, que también son protas, súper protas, porque también han colaborado en la historia y también están muy ilusionados y también nos querían ayudar cuando veíamos si salía o no salía y gracias a todas sus familias se pudo registrar el libro, a la autorización y a firmar por sus hijos y sus hijas las 38 familias. Y a las ayuda, porque yo siempre, en fin, aquí somos muy fans del colectivo docente, siempre lo he dicho, porque la responsabilidad de educar a los niños es nuestra, es de los padres y los profesores, pues son obviamente el instrumento necesario. Y lo que tenemos que hacer los padres, si me permiten, es ser colaboradores de esta gente y no verlos como enemigos, ¿no? No, que va, yo he tenido muchísima suerte. Es que tú imagínate que te llega el niño a casa o la niña y te dice, tengo que dibujar no sé qué, dame una idea, ya un poco se te bloquea la mente, tengo que creer un capítulo de la odisea, ayúdame. Sí, sí, yo soy muy consciente que muchos padres y madres se han sentado a escribir la odisea, a leerla, bueno, y que ellos nos trajeron todos los libros de familia, todas las fotocopias de los Deneis, pusieron toda la confianza del mundo en mi persona. Qué fenomenal. Y de verdad estoy muy agradecida tanto a mi alumnado, que son maravillosos, como a todas sus familias. Qué bien sentir ese respaldo, ¿no? Sí, además yo pienso que es fundamental porque la educación y la familia tiene que ir siempre en el camino de la mano para poder ayudar a las personas que más nos necesitan y que son nuestro futuro, nuestra emoción y nuestra ilusión y nuestra esperanza, ¿no? Que son los niños. Totalmente de acuerdo. Pues estaríamos tres días hablando de todas estas cosas que nos sacan un poquito del tontódromo político, en el que a veces nos metemos, pero en fin, el tiempo también es el que manda. Yolanda, nos ha encantado tenerte hoy aquí. Muchas gracias y enhorabuena a todo este inmenso equipo de escritores y escritoras. Pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir con la odisea, pero la otra. Sí, qué remedio. La política. A mí no habrá que hablar de eso. Así es, se va Yolanda y recibimos a Alberto Acosta, nos da muchísimo placer además hacerlo, porque significa reencontrarnos con lo que habíamos dejado atrás antes de la calamidad esta que nos acompaña desde hace año y pico. En un par de segundos volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como les apuntaba a lo largo del programa, hoy es un día que, en fin, nos gusta vivirlo y disfrutarlo. En realidad todos ya nos conocen, pero hoy especialmente porque eso de ir recuperando ya la normalidad, que la gente se vacune mucho, que todos hagamos un buen comportamiento, la responsabilidad individual y toda esta cosa, pues ya permite que poco a poco podamos abrir las puertas y que, bueno, pues recuperar ese contacto directo con las personas que solían visitarnos y ayudarnos a interpretar la actualidad insular. Y hoy es un día de estos porque regresa Alberto Acosta. Además, un día, en fin, él que es uno de los mejores especialistas y analistas de la actualidad económica y política, pues, en fin, ha venido como si estuviera en un parque de bolas porque salía un gordo en el cabildo, como han visto ya en la primera parte. Alberto Acosta, muy buenas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por volver a invitarme. Fue encantado de verte así tan cerquita, vamos, es que es una cosa... Y además viene bien que vengas en un periodo entre ligas, porque así no nos peleamos nunca, o sea que, ¿ahora qué vas a hablar ahora? ¿De qué monotá no la mete? Pues, qué novedad, estamos de acuerdo. O sea que, nada. Además no está ni el Barça ni el Madrid para presumir el uno del otro. Ya te digo. Bueno, comentábamos antes la primera parte con Paola lo que ha pasado un poco esta mañana en el pleno del Cabildo de Lanzarote con dos temas distintos, absolutamente distintos. Es verdad que Coalición Canaria ha tratado de relacionar uno con otro y de enredar un poquito con que todo lo que está saliendo en relación a Inalsa y al abogado Ignacio Caratayuz y a Pedro Sanginés y demás tiene que ver con que no querían explicar no sé qué de Juan Manuel Sosa. Pero son dos temas absolutamente distintos y hoy se ha hablado de ambas dos cosas en el pleno del Cabildo. Es más, uno de ellos, ya lo han visto antes y a lo largo de la tertulia lo podremos ver, ha motivado que los consejeros de Coalición Canaria salieran del pleno porque no estaban de acuerdo con un informe jurídico del secretario. No les venía bien y dicen, pues nos vamos. Bueno, yo es que lo de Juan Manuel Sosa es alucinante. O sea, pasan dos años más de legislatura. En un momento determinado hay una efervescencia de intentos de moción de censura por parte de Coalición Canaria, que hasta eso es normal. Están gobernando en un sitio y la oposición intenta acceder al poder y de repente aparece todo esto. ¿Qué es lo que le dice el secretario? Muy sencillo. Tienen que prevalecer los derechos de todos. ¿Tienen que tener los derechos Coalición Canaria asegurados? Sí, pero también el consejero, que no tiene más. Entonces, el grupo político de Coalición Canaria en el Cabildo ya le pasó cuando intentó sumarse de nuevo a la querella de Carlos Espino, cuando se archivó todo, ¿te acuerdas? No sé si se acuerdan el ridículo que hicieron. Después no iban a firmar los propios consejeros, porque si no tenían que pagar ellos. Y una cosa es que pague el partido, otra es ello. Bueno, pues es muy sencillo. Tienen que llevar una serie de plazos para la expulsión de una persona. No puede aparecer Pedro Sánchez una mañana, aparece con un documento, firmarlo y tal. Le están diciendo a Coalición, usted puede expulsar a alguien, ¿no? No le están diciendo que usted no lo puede expulsar. Le están diciendo, ¿qué trámite? Oye, tendrá que venir con un documento acreditativo, porque usted es un representante de un partido que dice... Que lo han echado mal, digamos, no lo han expulsado mal, no han sabido echarlo. De hecho, no lo han echado. Exacto, que no se ha seguido procedimiento ninguno. Que eso fue un día en una reunión que se dijo, pues lo vamos a echar y punto, ya está. Y aquí lo que se ha dicho es que se ha hecho sin reglamento ninguno, sin ningún... Claro, aquí no se discute el fondo de la cuestión. Si hicieron bien nombrándolo portavoz, que fue una especie de trampita legal para que Pedro Sánchez pudiera cobrar pasta del cabildo, ¿no? Es una estrategia. Porque una estrategia, exactamente. Gracias por la puntualización, porque digo trampa legal. Y es estrategia política, efectivamente, ¿no? Trampa legal. Un poco discutible, ¿no? Es decir, San Ginés tiene oficio fuera de la política, no lo tiene conocido. Con lo cual, ¿qué hacen? Liberan a Sosa, que puede cobrar como médico, y San Ginés puede cobrar del cabildo. Y ese fue el inicio de toda esta historia. Pero el inicio más grande es que Juan Manuel Sosa no viene por Coalición Canaria. En este caso, Juan Manuel Sosa viene en virtud de un acuerdo político que cierra Coalición Canaria con una formación que se llamaba San Borondón. Es verdad. Sí, sí, sí. Entonces, Juan Manuel Sosa llega ahí, en ese momento cuando estaba... Y por lo bien que lo había hecho, perdona, gobernando con San Ginés en la anterior legislatura. Es que, de hecho, San Ginés le debe a Juan Manuel Sosa dos años de su vida como gobernante del cabildo. Que a lo mejor eso es de lo que debería de arrepentirse Juan Manuel y no de otras cosas. Pero bueno, ahora llega desde un partido político distinto. Se integran, lo quieren expulsar. Estas cosas pasan de la siguiente manera. El grupo político se lo tiene que trasladar al partido. El partido se tiene que reunir, tomar la decisión y a su vez habrá un comité de garantía que le pediría explicaciones a Juan Manuel Sosa. Juan Manuel Sosa le tendrá que responder a ese comité de garantía y ese comité de garantía dirá si es expulsable o no es expulsable. Y una vez que decide que no es expulsable, se queda. Y si decide que es expulsable, a partir de ahí se le comunica oficialmente. Apelete, membrete, firma, sello y acuerdo, acta. Claro, y acuerdo de acta y los procedimientos donde Juan Manuel Sosa vea que, al margen de que lo haya hecho mal o lo haya hecho bien, los derechos como consejeros sirvan. Imagínense ustedes, si no, que no es el caso, que tres consejeros de un partido se peleen con otro y decidan unilateralmente echar al otro. Por eso el otro día preguntamos a Samuel Martín. No recuerdo, si le habían echado, tal, y dicen, sí, sí, tal. Pero claro, es verdad que eso sucede en mayo, es decir, el mes pasado. Ese acuerdo de echarlo, que al final no ha hecho así, pero a lo que voy también es como es esa escandalera de sigue cobrando, sigue cobrando, sigue cobrando, si lo han hecho al 7 de mayo. Pero aquí estamos a junio. O sea, en todo caso habrá habido por ahí. Sí, en fin, pero claro, los partidos políticos no son sociedades gastronómicas ni clubes de amigos donde decimos, ahora no vengas más y se ha acabado. Se rigen por una serie de normas y por lo tanto tienen que tener un acta, un acuerdo, un plenario, un acta y validarla. No es lo mismo que yo haga una barbacua a mi casa, tú vengas a mi casa y yo te diga fuera de mi casa, no es lo mismo a despedir a un trabajador, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, claro. No es lo mismo. No es lo mismo que Pedro Ságinés echa patadas a la gente de las sedes de coalición canaria, grito pelado, a expulsar a un consejero electo del Cabildo de Lanzarote. Y eso no vale con que Pedro Ságinés se ponga a las 3 de la mañana a escribir documentos. O sea, eso tiene que ir lo que estamos... Pero que lo... pasó lo mismo con Nueva Canaria. Tiene que haber una petición formal de información a Juan Manuel Sosa, Juan Manuel Sosa tendrá que responder. Alguien tendrá que enjuiciar eso. Una vez enjuiciado eso, se tomará una decisión y esa decisión se tomará el Cabildo. Lo que puede hacer ahora mismo Pedro Ságinés y sus compañeros en el Cabildo es, simple y llanamente, tramitar la expulsión no al secretario, sino a la presidenta de coalición canaria. Eso es lo que tendría que hacer. Oiga, mira, este señor ha pasado esto y queremos que se le expulse. Pues eso lo ha dicho el secretario, es decir, porque es una cuestión política, no es una cuestión de afinidades personales, de filias o de fobias, sino que es una cuestión técnica, jurídica, de plazos, de manera de hacer las cosas. El secretario se lo ha explicado a la coalición canaria y a la coalición canaria no le ha gustado. Y Samuel Martín, que ejercía de portavoz en todo este marrón, pues ha dicho, no nos gusta, nos vamos. Creo que tenemos el momento. Quiere presentar algún tipo de alegación. Pero como no vamos a formar parte de este circo que ustedes han hecho, don Marcos, para defender un tránsfuga, nos vamos a abstener y nos vamos a salir del pleno en este punto. Muchas gracias. Que conste en acta todo lo que he dicho. Bien. Nos aceptamos del pleno, señora presidenta. Perdón, nosotros vamos a continuar, evidentemente, con el pleno y con la intervención. Esto, por favor, ojalá... Bueno, pues eso era justo el momento y la presidenta iniciaba a partir de ahí un discurso de unos cinco minutos, ciertamente duro, que lo tienen ustedes en el canal YouTube de Biosfera Televisión, si lo quieren escuchar, dura cinco minutos, también en el digital. Tienen ahí que, en fin, pues explica la situación y se lamenta de todo lo que está pasando. Se van, nos abstenemos y nos vamos. A lo mejor, si para mostrarle todo el desacuerdo, hubiese sido mejor votamos en contra y nos vamos, ¿no? Luego regresaron y Pablo Sanjín estaba despertido con un grupo en un garaje. ¿Por dónde vamos? Decía, ¿qué emoción es esta? ¿Dónde estoy? Ha sido un momento un poco... un poco surrealista, no sé si... Bueno, igual lo podemos buscar y lo vemos mañana porque ha sido una mañana un poco... Pero, de todas formas, yo no entiendo por qué están montando este show, que es muy sencillo. Lo que les pide el secretario es que... Háganla bien. El partido político tome esa decisión y se lo comunique. Ya está, no le está diciendo... Hay un consejero inexpulsable de ningún partido del mundo. Le está diciendo, señores, que es que si no, Juan Manuel Sosa nos lleva a los tribunales y la gana igualmente, porque la gente tiene sus derechos. Y Juan Manuel también. Los partidos políticos son instituciones jurídico-políticas españolas con sus derechos arreglados. Es que le están pidiendo eso, ¿no? Y luego, caso aparte, es, digamos, en fin, la noción o la visión que ha tenido Coalición Canaria sobre una persona habilitada nacional, un secretario de la corporación. Exacto, que es lo que decía también la presidenta, lo añadía a ese argumento que decía posteriormente, cuando se han marchado del pleno. Yo creo que, yo insisto, tampoco entiendo por qué se ha armado este show, no hay por dónde cogerlo, creo, y es una pataleta de Coalición Canaria en este caso. Después, como acabas de decir, se han reincorporado, no sabían por qué punto iban del pleno. Quiero decir, al final es armar un espectáculo cuando no te están diciendo que no puedes hacer, que no puedes expulsar a ese consejero de tu grupo de partido, ¿no? Te están diciendo que no lo puedes hacer como lo has hecho, simplemente. Entonces, en fin, no, no... ¿Y tú crees que es toda esta cuestión, Alberto? Porque, claro, hoy en el pleno también ha ido una cuestión interesante, en fin, que por cuestiones de tiempo hoy no podemos tratar, pero mañana y pasado ya tendremos tiempo, que es todo este caso San Ginés-Calatayud, ¿no? El caso del cobro de minutas millonarias, de adjudicaciones o de defensa de instituciones públicas sin que nadie te lo haya dicho, sin que conste oficialmente un expediente de contratación, con el haber cobrado, según se ha denunciado también, las costas que tenía que haber pagado la otra parte y que es dinero de parte, y si yo contrato un abogado y gano un caso y condenan a otra parte a costas, el dinero no es para el abogado que yo he contratado, el dinero es para mí, que es el que ha pagado, ¿no? ¿Crees que tiene algo que ver todo esto? En fin, que es embarullar un poco para que no se hable de este auténtico escándalo. Yo creo que tiene que ver que esto está saliendo porque Sosa aguanta el poder. Si Sosa no estuviera, intentarían romper la moción de censura y volveríamos a lo que vivimos hace dos años. Y el caso de Inalza no existiría. No existiría. Esto existe precisamente porque hay un gobierno distinto al de Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que no es que el actual grupo de gobierno pretenda tapar lo de Sosa con este caso. No, no. Es que el hecho de gobernar con Sosa está permitiendo que los ciudadanos de Lanzarote sepamos que de 800.000 euros que venían en costas judiciales para Inalza, por el camino, se perdieron 800.000 euros. O sea, que un señor, que es un dinero que me tenía que llegar a mi cuenta, si yo soy Inalza, por el camino el abogado se quedó con 800.000 euros. Eso puede pasar, sí, pero con el consentimiento del cliente. Y el cliente no lo sabía. Menos Pedro Sánchez, que lo está defendiendo y se ve claramente en sus artículos de opinión y en su forma de llevar este asunto, que lo conocía. Del partido de él, de propio Coalición Canaria, no tenían ni pajolera idea. De Inalza no tenía pajolera idea nadie. Del consorcio no tenía pajolera idea nadie. El secretario, los interventores, nadie sabía nada. Y con la nueva situación, con el nuevo gobierno, pues probablemente si este hombre hubiera conseguido que Sosa cambiara de ritmo, pues ahora mismo seguiríamos sin saber que su íntimo amigo, cobró solo en costas judiciales por este asunto ochocientos y pico mil euros. Pero que en el global del todo, de todo este lío de juicio y de no sé qué, que es un solo caso, porque es el caso Inalza, caso del concurso de Inalza. Del concurso y los incidentes derivados del mismo. Llegó a llevarse 1,2 millones de euros. Una cifra que está al alcance, yo no lo recuerdo, en toda Canaria y en España, un caso de un abogado que llevando un procedimiento de una empresa pública se haya llevado 1,2. Pero para mí el abogado es lo de menos, si no a lo mejor te busca otro, mismo suegro. Pero si tú te pones a mirarlo, el presidente es el que le da la posibilidad. Claro, pero él se excusa en el Consejo de Administración. En San Ginés dice dos cosas. Una, jiji, jaja, como dicen esto, si estábamos sometidos a un proceso concursal y todo lo tenían que decidir los administradores concursales. Y dos, dice, ¿a mí qué me estás contando? Porque es el Consejo de Administración el que ha tomado la decisión. Con lo cual se contradice una cosa con la otra. O son los administradores concursales o es el Consejo de Administración. Aquí hay un dato que es fundamental entender. Pedro San Ginés miente contando cosas medio verdaderas, medio falsas. Entonces, ¿hay un concurso de acreedores y hay unos concursales? Sí, hay un concurso de acreedores y unos concursales. ¿Hay un juez? Sí, hay un juez. ¿Aquello se evadiligó judicialmente? Sí. ¿Hay un Consejo de Administración? Sí. Y a partir de aquí empieza la gran mentira. Les explico. Dice, no, yo nunca pude tomar ninguna decisión. Falso. Usted quitó a Cobo Plana, que era un experto en materia de concursos de acreedores, de mercantil, exmagistrado, sigue siendo la hora, y que además venía de salvar a la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, sí, sí. En el primer concurso que hubo en España y el más mediático. Y el más mediático. Y el que mejor salió. Y el que mejor salió. Bueno, la Unión Deportiva existe gracias a él. Eso es. Vale. Usted quitó a un experto de ese nivel que tenía un presupuesto por hacerlo todo completo de 200.000 euros, puso a su amiguete que cobró 800 y pico mil euros y el concurso acabó como nos conocemos hoy, que es que Canal Gestión gobierna el agua en Lanzarote y no hay agua en los campos ni en las casas, en las facturas y demás. Entonces, a mí la pregunta que yo me hago es muy sencilla. Si esto en vez de haberlo hecho Pedro Sánchez con Coalición Canaria lo hubiera hecho Dimas Martín, ¿de qué estaríamos hablando? Probablemente tendrían que embalsamar a Dimas para que cumpliese más años de cárcel. Porque todo el mundo estaría pensando en lo que estaría pensando. Señores, 800 y pico mil euros sin que lo supiera nada. Y después dice, no, el Consejo de Administración, no. Porque eran acuerdos entre partes. Está una parte que tiene que pagar un incidente y en medio está un abogado. ¿Quién autorizó al abogado? Si eso es así, ¿por qué no hay un documento firmado? ¿Por qué a Carlos Meca le firmó directamente siendo portavoz de Podemos que su amigo Nacho Calatayú Ignacio Calatayú, perdón, había cobrado 83.000 euros cuando ya en ese momento llevaba como por 600.000? O sea, un documento oficial firmado por él. Es lo que se reconoce, efectivamente. Porque toda esta cuestión que no es fácil de entender y que luego ya iremos explicando a lo largo de los días, nace de una cuestión, además, bueno, nace de todo este asunto de Inalsam y demás, pero en medio de todo esto suceden cosas tremendamente raras. En octubre del 19, cuando la presidenta llevaba tres meses, el actual grupo de gobierno, Ignacio Calatayú, se aparece ante la presidenta del Cabildo, no como una virgen, nada por el estilo, sino que dice, llama, provoca una reunión con la presidenta y le dice, mire usted, muy buenas, soy Ignacio Calatayú, ¿me puedo firmar aquí, por favor, que he llegado a un acuerdo con la UTE de Danjanubio para que nos devuelva un millón 600.000 euros? Claro, la presidenta dice, ¿qué me estás contando? O sea, acabo de llegar, no le dijo, lo de San Ginés, ahora este chiringuito ha cambiado de cantinero y la cantinera soy yo, le dijo, en fin, explíqueme, por favor, de qué estamos hablando. Ignacio Calatayú, en ese momento, ya no hacía falta un acuerdo porque había una sentencia favorable a Inalsa en la que la UTE y Danjanubio tenían que devolver un millón 600.000 euros, pero bueno, en fin, pongamos que no lo sabía Calatayú. Y la presidenta, lo que le dice Paola, es, mire usted, nosotros acabamos de llegar, ¿no? A favor de darnos toda la documentación de este caso que me está usted contando, y de todo lo demás. Claro, evidentemente, lo hemos dicho muchas veces y creo que ya, y lo hemos comprobado, no solo ha ocurrido, sí, por supuesto, es el más grave, sin duda, pero es que no solo ha ocurrido con estos casos, Jaime, es que ya lo hemos visto. En muchos chiquititos, ¿no? En muchos chiquititos dentro de este sí, pero me refiero, también con otros totalmente aparte. Ah, vale. Quiero decir, también lo hemos visto, por ejemplo, sin ir más lejos, y hace no mucho, con el caso de, y lo digo porque también lo nombraron en el pleno, con el caso de lo de Aislán, por ejemplo, ¿no? Son contratos que se han hecho verbalmente, a dedo, irregulares, que no tienen lo que tienen que tener, lo estábamos viendo con lo de Sosa, quiero decir, evidentemente, si entra un grupo de gobierno nuevo, tendrá que poner a la orden del día todo eso, y no podrá seguir, evidentemente, ¿no? Y eso fue en octubre del 19 cuando le dicen a Caratayú, pues nada, dame los papeles de esto y del resto de cosas que tú representes, que usted representa la institución o cualquiera de sus empresas de la institución, y Caratayú lo que hace es que se va, pero no a recoger otros papeles para entregárselos al grupo de gobierno, sino a redactar una factura de 82.000 euros y decir, pues esto es lo que me deben. Por si fuese poco. Y ahí es donde ya empiezan a jalar del hilo y, en fin, se descubre todo esto. Y básicamente, como el abogado no le pasa la información requerida, van a los procuradores y los procuradores, que el procurador representa al cliente, tampoco le pasan la información y tienen que pedir documentos directamente a los juzgados, que por eso a lo mejor se entienden las ganas de Pedro de volver al gobierno, a los juzgados para que los juzgados le remitan la documentación, esos cientos de miles de euros. Pero aquí hay una cosa que es muy sencilla. El otro día teníamos una persona en la tertulia, en la destiladera de Coalición Canarias y yo le decía, pero vamos a ver, ¿alguien en sus sanos juicios de verdad cree que un juez y unos administradores concursales, yo lo tengo que ver, ya lo veremos si acaba esto en los tribunales, que parece que así lo está deseando además Pedro. Sí, ambas partes. Sí, bueno, autorizan a una empresa en quiebra técnica a que un abogado se lleve un millón de euros, el concepto de la proporcionalidad. Pero si nos escandalizábamos cuando los jueces iban a cobrar cada uno, perdón, los administradores concursales iban a cobrar cada uno 200.000 euros. Sí, cobraron 500.000 euros. 500.000 euros, eso nos parecía un escándalo brutal. Bueno, pues estos señores que llevaron todo el procedimiento y ya cobraron bien, 500.000 euros, son unos becarios al lado de un señor que no tenía experiencia en nada, que la única experiencia que era miguete de Pedro Sanginés y que se llevó 800 y pico mil euros. y ahí está para mí la gran duda que me surge de todo esto. Pedro Sanginés coge y nalza con una crisis tremenda generada también por su grupo de gobierno, me refiero al grupo de gobierno que estuvo del 2003 a 2007, con 30 y pico millones de euros y la deja con 40 y pico durante su mandato en esos dos años y medio. Después, no sé si te acuerdas que días más tarde apareció que en Eólicas de Lanzarote, empresa participada por el consorcio y demás, aparecieron 6 millones de euros que él no había visto. Y que la cosa iba bien. Sí. Y aparte, no le cobraba las deudas a ayuntamientos como te quise, también a Recife, a los ayuntamientos, que eran varios millones de euros. A mí la percepción que tengo, y si este tío se llevó 800 y pico mil euros, no está mal, 800 y pico mil euros, hay gente que no los gana en Lanzarote, me refiero en su vida. Es que 800 mil euros, es que una persona que gane 20 mil euros al año tiene que estar trabajando 40 años para ganar eso. 40 años, y este se los envió en un solo procedimiento, porque podía trabajar en otras cosas, en un solo trabajo, mientras hacía otras cosas, 800 y pico mil euros. Bueno, pues si tú empiezas a sumar todo lo que estamos hablando, es muy posible que mi teoría, la que tenía antes de esto, es que estos querían privatizar Lanzarote, no hicieron nada por no privatizarla y que este concurso de acreedores era un super negocio para determinadas personas. y esto es la realidad. Y ahora, para mí, al telespectador de Biosfera, lo que me gustaría es que vean la cara de su finca cuando no sale el agua y la cara de Pedro San Ginés pagándole a sus amigos 800 y pico mil euros. Bueno, pues aquí lo dejamos por ahí. Insisto que esto es una cosa compleja que podremos ir abordando día a día porque es el tronco principal, el procedimiento concursal y luego tiene un montón de ramificaciones que son los incidentes concursales a tanto el incidente concursal, que es lo que ha hecho todo este montante para saber un poco dónde estamos y en qué campo jugamos. A Berto, encantado por verte por aquí. De ser siempre. Ya puedes volver mañana si quieres. A la misma hora. Gracias. A Berto, por invitarme. que al final vamos a salir de aquí con validado con primero derecho unos cuantos créditos seguros. Totalmente, vamos. Administrativo, penal, proceso de todas las asignaturas. No nos queda otra. Así es. Bueno, Paola, gracias. Gracias, Jaime. Hasta mañana. Gracias también a todos ustedes. Mañana regresamos a partir de ahora más información en bioesferadigital.com. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!